Cuando llega uno aquí a la Fundación Santa Fe y entra por esa puerta de vidrio y encuentra la primera persona que está ahí que nunca lo ha visto uno en la vida y lo saluda uno de la manera que tal vez uno desearía que por lo menos en la casa lo hubiesen saludado, uno dice no, llegué a mi familia. Hoy en día soy deportista, no hubiese conocido el deporte si no hubiese pasado por el proceso y atravesar un trasplante. Uno descubre que de verdad sí es una nueva oportunidad de vida, que quien la brinda pues lógicamente Dios y de la mano de aquellas personas que un día tomaron la decisión de estudiar para salvar vidas. Porque te brindan muchos cuidados, te brindan la oportunidad de una mejor calidad de vida y creo que son muy altamente calificados. Definitivamente, más allá de que los doctores son los que nos hacen todo el trabajo, yo creo que si no existiera este cuerpo de enfermeras, definitivamente me faltaría como un cubo a la gran pirámide. Agradecemos una segunda oportunidad y luchamos por hacernos visibles día a día como para llevar un mensaje de donación de órganos, un mensaje de nuevas oportunidades. Mi experiencia fue maravillosa, realmente yo venía muy mal. Ingresé al grupo de trasplantes en el 2016, ingresé a rehabilitación pulmonar, después ya me hicieron el proceso para ingresar a la lista de trasplantes, me trasplantaron hace un año y fue maravillosa, el acompañamiento fue antes, durante y aún me siguen acompañando en el proceso. Digamos que pude acabar mi colegio sin ningún problema, entré a hacer mi carrera en la universidad. Yo ya estaba muy dependiente del oxígeno y a mí el cambio ha sido 100%, o sea ya salgo con la niña, ya camino, no necesito oxígeno. Es un equipo sumamente profesional pero sobre todo eso tiene una humanidad, un contacto con el paciente, yo me sentí que me estaban hablando como si fueran mis amigos. Todo, todo el equipo, los urbanos, los médicos. Cuando entré en diálisis pues obviamente tenía un proceso que no me permitía hacer este deporte de natación. Cuando llega el trasplante obviamente todo cambia, volver a entrar a la piscina, volver a competir. La importancia de la explicación siempre lo que nos estaba pasando con su profesionalismo nos daba la oportunidad de destacar la diálisis que no era la muerte sino una oportunidad de vida. Una terapia de reemplazo para que nuestro riñón, si no podía trabajar, trabajara en la parte de la diálisis. Desde las personas que me reciben a los cinco meses a las personas que me siguen tratando acá, tanto desde el grupo administrativo, el grupo médico, el grupo de enfermería, todo ha sido excelente. También soy hija de la Fundación Santa Fe. Uno de mis hijos nació acá, tengo 23 años acá en la Fundación Santa Fe, 10 años en un proceso de mi problema renal, 4 años en diálisis y hasta que me llegó la bendición y la gloria de mi trasplante renal.